Es la que hemos vivido aquí en la segunda fecha en Galvez. Banderas en alto. Ahora sí parece estar todo en orden. A ver, ¿algún problemita? Va el comisario deportivo a la segunda fila. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasa? Un poquito más adelante para la máquina número 4. Para la de Javier Minic. Un poquito más atrás para la número 2 de Berrajo. Ahora sí todo listo. Se va a alargar. Largaron. A ver, a ver. Entraron todos juntitos. Luquitas, cazadores. Luquitas, cazadores de la Francia. Tomó decididamente la punta. Gran largada también de Sebastián Adorico. Que se metió en la segunda ubicación. El piloto Corobés ahora. Esta es la segunda ubicación. Cuando entra la principal. Todo con normalidad. Sortearon los 13 pilotos. Manda, manda, cazadores. Segundo, Adorico. El tercero, Marquitos Capitán. Y ahí están los tres. Pegadito. Pegadito los tres. En la lucha por la punta de la carrera. Cazabone, Adorico, Capitani. Los tres primeros. Más atrás, Fermán y Chosa. Uriel Macea. Alfredo Reinaldi. Pablo Engala. Borrajo. Mini Racino de Ipangracio. De Neyri. Todos están en pista en esta final. De la categoría Fuerza Libre. Cazabone manda, Cazabone manda. Adorico no le da respiro. Y se viene con todo. Marquitos Capitán. Y en la tercera ubicación. Cuarto. Es el piloto Andrés Chiosi. Uriel Macea. Completan los cinco. Primero. Vamos en busca de la punta. Nada cambia, nada cambia. Nada cambia, intenta sacar un poquitito de ventaja. 422 milésimas se paran al primero del segundo. Cazabone, Adorico. Y ahí está cuando pisa un poquitito afuera. Aparentemente el piloto del trébol en la tercera ubicación. Vamos a ver cuando se entremezcla. Pasa Cazabone. Pasa de gran trabajo. Adorico en la segunda ubicación. El tercero en Marquitos Capitán. Y buscamos el cuarto en Soledad. Está el piloto local Andrés Chiosi. Buscamos la punta de la carrera. Buscamos la punta de la carrera. Y Luquitas Cazabone es el que manda. Adorico es el segundo. El tercero ahí pegadito Marcos Capitán. Así se define la carrera me parece. Entre los tres pilotos que no hay cambios. No hay cambios. Entre los tres primeros hay banderas. Sola y un resalado. El piloto local de Negris ya se abrió de manera correcta. El piloto local. Buscamos a los primeros. No se sacan ventaja. Prácticamente igual es la diferencia entre Cazabone, Adorico y Capitani. Va por adentro ahora. Así también la lucha. Entre los resalados que ya se va a encontrar Lucas Cazabone. Cuando salga la recta principal. Seis vueltas para el final de la carrera. Adorico que no salió bien pisado. Por eso lo busca Capitani ahora por afuera. Vamos a ver. Empiezan a enredarse con los resalados. Aparecen las banderas azules. Pasa Cazabone. Pasa Adorico. Se entremezclan ahora entre resalados. Y los tres punteros de la carrera. Los pudieron sortear de manera perfecta. Se mantienen la distancia. 432 milésimas de Cazabone a Adorico. Por la segunda ubicación. En una vueltita más. Cuando ya vendrán a la recta principal. Manda Cazabone, segundo Adorico, tercero Capitani, cuarto Chossi. Quinto Fermani, sexto Maceda, séptimo Reinaldi, octavo en gala, noveno Borrajo. Décimo Racino, Migninti, Belandadacio y De Negri. Cierran los 13 en la competencia. Pasa la máquina número 2 de Borrajo. La ubicación número 9. Buscamos a los punteros. Ahí pasa Cazabone. Pasa Adorico. No se sacan diferencias. Aguanta Adorico que entró poquito pasado. Atención que entró pasado Adorico. Y ahora cambia, cambia, cambia. Marcos Capitani ahora. Es el nuevo segundo. Cambia, entró pasado Adorico. Por eso cambia ahora la segunda ubicación. Baca Sabore. Baca Sabore cuando estamos. A tres vueltas del final. En la próxima va a salir el cartel seguramente. De las dos vueltas finales. Vamos a ver. Se termina, eh. Se termina la competencia. Ya vamos a entrar a la última vuelta. Ya están los oficiales de pista. Que están conectándose. Vamos a ver lo que sucede. Manda Cazabone. Segundo Capitani. Final. Final, 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 final. Final, final y Cazabone. Lucas Cazabone con la máquina número 64. Fue el vencedor espectacular. Espectacular lo del piloto de la Francia. Luquitas Cazabone se llevó una importantísima victoria de aquí de Dalbe. Ganó Cazabone. Segundo, Marcos Capitani. Tercero, Dorico. Cuarto, Chossi. Más atrás, Reinaldi. Ingala, Fermani, Berrajo, Maceda, Racina, Mingning, Dipangarazzi y Denegri. Así completaron los 13 participantes. Final, final. Donde Cazabone aguantó todo lo que le tiró Odorico en gran parte de la carrera. Pero sobre el final aprovechó una pasadita el piloto Odorico. Y por eso Capitani es el segundo. Ahí está Luquitas Cazabone. El vencedor con la bandera a cuadro. Ya lo vamos a buscar a Marquitos Capitani también para recibir la bandera argentina. Y así festejar los aplausos de todo el público de esta gran final de la categoría Fuerza Libre.